En la sierra de Santa Rosa, Guanajuato, se encuentra el taller de cerámica mayólica de la familia Aguilera. Su equipo elaboró 14 piezas con motivo de la muestra Manos del Mundo del Vaticano, de la tradición a la creación, que toma lugar en la Santa Sede. Es un gran orgullo saber que somos de los talleres más importantes de Guanajuato, de México, en cuestión de finura en todas sus obras. La exposición se conforma de vasijas alusivas a la Santísima Virgen de la Luz, Cristo Rey y la Virgen de Guanajuato, así como a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Esa es una muy especial que se quiso hacer para el obsequio, donde está el Papa, está la bandera de Argentina, la bandera del Vaticano, así que son sus dos amores. La muestra incluye en total 45 piezas que han sido ubicadas en el vestíbulo de los museos pontificios, que reciben cada año más de 5 millones de visitantes. Con información e imágenes de Alejandro Sandoval, corresponsal en Guanajuato, Notimex.